Y vamos a mantener la gratuidad de los libros de texto. Esos libros de texto que algunos dicen que no les gustan, ¿verdad? ¿Pero habéis visto a alguien que los devuelva en septiembre? Que diga yo no quiero los libros de texto gratis. Pues yo no encontraba a nadie, ¿verdad que no? Y si no se han podido renovar antes, este año, es porque han hecho una ley injusta, la reforma de la ONCE, que nos obliga a cambiar los libros el año que viene. Y yo no voy a dejar a los niños en Andalucía el año que viene sin libros de texto gratis. Y habrá libros para todos los niños el año que viene, pese a Rajoy y pese a su reforma. Pese a ellos, hay dificultades. Pero os digo una cosa, por muchas dificultades que haya, por muy duros que han sido estos siete años, que para algunos no ha sido tan duro, ¿eh? Ha sido para la inmensa mayoría. Pero hay algunos que están mejor que hace siete años, ¿eh? ¿Verdad que sí? Porque aquí la crisis ha sido una excusa. Y ahora que hablan de recuperación, también nos distinguimos de eso. Ellos quieren la recuperación para los de siempre. Y nosotros queremos la recuperación, que decía Fernando, la justa, la con justicia, para la inmensa mayoría de los andaluces. En eso también somos diferentes a ellos. En eso también somos distintos.